¿Por qué siempre en psicoterapia enseñamos a poner límites claros? La importancia de los límites claros tiene que ver con tu propia frontera. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú ves un mapa, vas a ver que hay fronteras perfectamente delimitadas. Si vas a Estados Unidos, obviamente las ves gigantescas como estas grandes paredes tan grandes como Donald Trump quería. Y la importancia está en que delimitar el yo, esta parte nuestra que nos hace personas conforme a la otra persona, esta separación entre tú y yo va a hacer que tengamos clara la comunicación. La comunicación asertiva es exactamente eso. Saber explicar lo que quiero, por qué lo quiero, cómo lo quiero. Y esto te va a hacer mucho más fácil la convivencia, la petición, los deseos, los decretos, absolutamente todo. Dentro de la psicoterapia lo primero que hacemos es ayudar a la persona a entender su propia necesidad. Si tú no sabes qué quieres, si tú no sabes qué necesitas, no lo vas a poder pedir. No hay forma. Es como cuando dices quiero comer algo y dicen a dónde quieres ir. Y tú dices no sea donde tú quieras. Eso es no poner un límite claro. Conforme vas avanzando en la vida, conforme vas avanzando en tus deseos, vas entendiendo lo que sí te gusta y lo que no te gusta. Cuando pones un límite claro, estás demarcando en ese momento tu necesidad, tu deseo y la otra persona tiene la posibilidad de entender o no querer entender, porque ya están tan claro que si no te entiende es porque no quiere. Si yo digo tengo ganas de ir a comer hamburguesas al restaurante y la otra persona dice no entiendo, me falla. Muchas veces las personas no ponen límites claros debido al miedo que enfrentan de un futuro incierto. Es este futuro donde dicen es que si digo esto, la persona puede reaccionar de una manera que yo no quiero y eso me va a lastimar. Y entonces mi relación con esa persona no se hacen tantas ideas mágicas. Que al final no terminan haciendo nada dentro de la psicoterapia. Lo que hacemos es enseñarles a ese futuro cuáles posibilidades tiene lo más iónico de todo esto. O por lo menos lo que me ha ocurrido a mí con todos mis pacientes es que una vez que empiezan a analizar todo ese futuro catastrófico a la siguiente semana que aplicaron el límite claro, inmediatamente es como no pasó nada de lo que pensábamos. Esto es porque la mayoría de las locuras están en tu cabeza. Es por eso que la solución a tus peticiones, a tus deseos está en primero formularlo contigo. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo quieres que se dé? ¿En cuánto tiempo quieres que esté hecho? Si no sabes decretarlo de esa manera, si no sabes decirlo de esa manera, no esperes que las demás personas aprendan y lean tu mente. Hasta el momento nadie lo ha logrado. Por lo que te invito a que si te está costando poner límites claros, busques a un psicoterapeuta que te ayude a hacerlo. De verdad, somos muchos. La salud mental es maravillosa y parte de este trabajo es desarrollar un yo mucho más fuerte. Cuando desarrollas un yo mucho más fuerte, tus emociones están mucho más controladas, mucho más fáciles de navegar y tu vida va a ser mucho más sencilla. Yo soy Adrián Salama. Esto fue Aquí y Ahora y te invito a suscribirte y a entrar a www.adriansalama.com para que no te pierdas nada nuevo de lo que pongo en las redes.